Llamo a la batalla final, a la tierra arrasada de mis hermanos nazis, invoco al dios de la guerra y al arcángel San Miguel. Se han atrevido a tocar lo más sagrado que tiene Colombia, las vacas, carajo. Fallamos en no hacer trizas en la maldita justicia especial para la paz de santos, una cueva conspiradores y gañanes que quieren acabarnos, que pretenden destrozar el corazón de la pachia procesando a lo más granado en la república. La jefe se ha metido ni más ni menos que con mi entrañable compañero de reces, José Félix Laforí, presidente de Fegán, señalado de paramilitarismo por un tal Benito Osorio, exdirector del Fondo Ganadero de Córdoba, y quien de manera chapera le ha ensuciado el prístino nombre de mi amigo Pepe el Toro, diciendo que tuvo vínculos con las autodefensas y con el traidor de Mancuso. Carajo, vínculos es poco, como si el paramilitarismo y la autodefensa no fueran otra cosa que la legitimidad misma de acabar con el comunismo. No solo es absurdo salpicar a Laforí, sino insistir en que armarse y atacarse a la gleba insurrecta es delito. No señor, cuántas veces tengo que repetir que la autodefensa es tan noble como la motosierra misma, y de paso él no da nombres que están en el santoral patio, como los de mis generales Rito Alejo del Río y Iván Ramírez, por sus vínculos con los paramilitares en Urabá, donde hicieron lo que había que hacer, como quien dicen ahora, darle piso a toda la gorda campesina y zarrapastosa, que no nos obedecía, y quitarles esas tierras improductivas llenas de arvejas para poner la vaca sagrada que le da gloria a nuestros empresarios del agro. La autodefensa debe ser consagrada como institución permanente y punto. ¡Viva Andrés Escobar, nuestro musculado comando de Cali! ¡Respeten a Laforí, un padre de la parcha y marido cabal de la dama que debería estar de candidata y no el tabarrón ese de los Cariván! ¡Más que nunca grito impávido, balas señores y ¡hasta! ¡Café picante!